Curiosidades del mundo que realmente tú no conocías. Número 1. En San Cristóbal, Cuba, hay un barrio que se llama Los Pinos, que desde el aire pareciera que tuviera forma de estrellas. En Culiapa, Guatemala, se encuentra un monumento donde marca el centro geográfico del continente americano. ¿No? Eso tú no te lo sabías, ¿verdad? Canadá posee la línea costera más larga del mundo. En los Estados Unidos, se subastan alrededor de 250 mil vehículos al día. En China, vive el 20% de la población y es el país con más personas. Además, es considerado como la cuna de la tecnología y el arte. Willy fue la primera mascota utilizada en un mundial en Inglaterra en el año 1966. En África, ¿hay dos naciones que tienen al idioma español como su lengua oficial? Pues hombre, claro que sé. La idea de los hostales fue de un profesor alemán llamado Richard Schirman, que decía que los estudiantes deben tener un lugar donde pasar la noche y comer algo para reponer las fuerzas para el día siguiente. Gran Bretaña está unida a Europa por un eurotúnel que va por abajo del mar y conecta bastantes ciudades importantes de este continente. En el municipio de Lloro, Honduras, todos los años cae una tormenta muy peculiar que viene cargada de peces. Esto tú no lo sabías. Bueno, si eres hondureño, sí. ¡Gracias!